Hola amigas y amigos, bienvenidos a Abordados a Mano con Mickey Roo. Hoy vamos a realizar el bordado o la puntada que tengo aplicada aquí en nuestra canasta. Vamos a realizarla. Nos vamos a ir a nuestro muestrario. En el muestrario ya tengo realizado lo que es un tendido de red para todos aquellos de mis amiguitas, amigos que son principiantes y aún no saben realizar lo que es el tendido de red o la puntada de red. El tutorial donde tengo la explicación del paso a paso a seguir se llama primeros bordados con Mickey Roo. No, no es cierto, primeros bordeados para principiantes con Mickey Roo. Así se llama el tutorial donde pueden pasar a ver el paso a paso a seguir de la puntada de red. Ahí también tengo explicado otras puntadas más. Bueno, voy a realizarlo en la base en este tono en color arena. Realicé lo que es la base. Vamos ahora el segundo paso a realizarlo con el tono azul rey. Aquí en la canasta la base la tengo blanca, pero ahorita lo voy a cambiar para que ustedes puedan observar la diferencia de un paso a otro. Vamos a fijar en la parte de aquí nuestro hilo. Voy a trabajar en doble hebra. Aquí vamos a fijar nuestro hilo. Vamos a pasar por debajo de nuestra red, contando uno, dos, tres y cuatro espacios. Pero voy a pasar por debajo de la red mi aguja y sacar. Lo mismo voy a realizarlo en todo lo que es la hilera hacia arriba. Me voy a ir realizándolo. Ir envolviendo en esta forma. Así. Así voy a ir subiendo. Aquí ya me pasé uno más. Vamos a cuidar a no pasarnos de un espacio. Aquí ya tomé cinco espacios. Nada más son cuatro. Volvemos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Y salimos acá. Nos vamos a seguir de esta forma. Hasta subir. Subir, llegar a la parte de arriba. Así vamos a ir envolviendo la puntada de red con nuestro hilo azul. Para que ustedes no se vayan a equivocar, sigan contando los espacios para que no tomen de más o tomen de menos. Vamos a irnos. 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 vamos a meter aquí muy bien aquí ya terminamos la primera línea bueno vamos a girar para regresarnos vamos a contar vamos a contar de aquí del de la misma línea donde venimos trabajando la volvemos a contar contamos un espacio 2 y 3 voy a salir a este tercer espacio hay de aquí voy a volver a contar nuevamente en nuestros cuatro espacios contando con el donde yo 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 acabo de salir es uno dos tres y cuatro espacios y vuelvo a subir a la línea de arriba no voy a jalar demasiado vuelvo a contar uno dos tres cuatro y salgo a la línea de arriba y de esa forma me voy a ir regresando así voy a ir realizando estas líneas en todo lo que es el tendido bueno aquí en lo que es mi muestra así lo voy a realizar si lo realizo en la canasta por igual hasta terminar la canasta ya sé que lo apliquen en una canasta en alguna cuna en pues no sé en algún diseño que ustedes crean crean conveniente aplicarla nunca lo he aplicado en frutas pero a lo mejor quizás se pueda ver se puedan ver bien bueno muy bien aquí llegué a la esquina vamos a girar nuevamente voy a contar nuevamente de aquí de la línea donde termine cuento 1 2 y 3 salgo en este espacio en el tercer espacio nuevamente vuelvo a contar de donde yo salí cuento 1 2 3 y 4 muy bien entonces meto por debajo y salgo a la cuarta al cuarto espacio y vuelvo a realizar voy a aplicar mi tercera línea así la voy a ir realizando hasta terminar o rellenar todo lo que es mi cuadro una vez terminadas nuestras líneas nos van a quedar en esta forma bueno vamos a comenzar el tercer paso ahora voy a tomar este tono para que puedan observar el paso a seguir vamos a salir en este extremo aquí aquí voy a meter mi aguja y saco pongamos atención voy a ir tomando dos líneas azules paso mi aguja por debajo saco del lado izquierdo voy a tomar otras dos líneas aquí ya no voy a hacer caso a estas voy a tomar las dos líneas siguientes voy a tomar las dos líneas siguientes en esta forma me paso a las siguientes dos de la derecha y las paso paso mi aguja por debajo en esta forma voy a ir subiendo con este tono de color con este hilo voy a ir tomando de dos en dos del lado derecho del lado izquierdo del lado derecho del lado izquierdo no vamos a jalar demasiado solo hasta donde el hilo de para que nuestras puntadas no se vean demasiado este muy muy jaladas muy estiradas muy bien aquí ya estamos llegando a la parte de arriba aquí solamente tomamos la última que queda vamos a meter a la tela ahí mismo muy bien vamos a girar vamos a salir aquí en el centro de la red de las dos líneas azules observemos bien voy a pasar por debajo de la red de que tenemos el tendido de abajo vamos voy a contar una dos tres líneas voy a salir hasta acá en la red así como lo estoy realizando estoy pasando por debajo de la red muy bien voy a pasar ahora por debajo de las líneas cafeses y vamos a hacer uno el siguiente enrollado vuelvo a pasar por debajo de la red y cuento una dos y tres líneas cafeses y salgo aquí en este espacio debajo de la base de red ahí como se nota así vuelvo a pasar por debajo de las líneas cafeses es una enrollada la segunda la vuelvo a pasar por debajo de la red y vuelvo a contar una línea dos líneas tres líneas y aquí en este espacio donde se ve de la tercera línea ahí voy a salir o más bien voy a sacar mi aguja espero que se noten los colores por eso es que cambié el tercer color vuelvo a pasar por debajo de las tres líneas cafeses hago un amarre nuevamente paso por debajo de la red de pues ahora sí que la red de abajo y cuento nuevamente una dos tres líneas aquí se ve el espacio donde voy a salir ahí saco mi aguja ahora vuelvo a pasar por debajo de las tres líneas cafeses ya no por la red sino por las líneas cafeses ahora sí vuelvo a pasar por debajo de la red y vuelvo a contar una dos tres líneas y aquí en este espacio voy a salir espero que este último paso me lo puedan entender bien muy bien vuelvo a pasar por debajo y salgo hasta arriba ahora enrollo mis tres líneas y vuelvo a pasar por debajo y salir hasta arriba meto a la tela y de esta forma me van a salir estos moñitos que tengo aquí de esta forma vamos a trabajar estas tres siguientes líneas muy bien aquí salí vuelvo a salir a la línea del centro de la red que tenemos en el centro y nuevamente voy a tomar una línea de aquí una y dos son dos aquí va a ser la diferencia que vamos a tomar una línea de estas dos líneas que tenemos aquí estas va a ser una de arriba una de abajo una de abajo otra de arriba así de este lado bueno por lo tanto vamos a tomar aquí una y dos estoy tomando la de abajo y la de arriba muy bien nuevamente muy bien nuevamente una vez que captemos la forma de realizarlo se nos va a ser muy fácil muy fácil y muy rápida de hacer muy bien aquí tomamos las dos últimas de arriba una y otra aquí vamos a meter a la tela y salimos en el centro volvemos a meter por debajo de la red cuento nuevamente cuento nuevamente mis líneas cafeces una dos y tres y salgo en la tercera línea nuevamente vuelvo a trabajar las líneas de color café amarro vuelvo a pasar por debajo de la red hasta la tercera línea y paso por debajo de las líneas cafeces sigo trabajando de la misma forma hasta llegar a la parte de arriba y tomamos las últimas y metemos a la tela damos vuelta y de esta forma nos queda nuestra segunda línea de moñitos de esta misma forma vamos a hacer las dos líneas que nos faltan nuevamente vuelvo a salir aquí no debimos de haber salido en medio mis amigas disculpen eso debimos de haber salido en un extremo ya sea aquí o ya sea aquí para que hubiésemos agarrado esta línea muy bien aquí agarramos la de del lado derecho para que la siguiente línea agarremos una de abajo y otra de arriba de este lado si vamos a tomar dos ahora sí de aquí tomamos dos la de abajo y la de arriba y sigo trabajando de la misma forma muy bien aquí ya estamos terminando la última línea metemos a la tela y aquí terminamos lo que es nuestra puntada nos va a lucir nos luce en esta forma espero que me hayan entendido el paso a seguir y pues así nos quedó en lo que es la canasta esta pequeña canasta espero que les haya gustado y les haya agradado bueno mis amigas en el próximo video les voy a enseñar a realizar este tipo de florecita que es muy fácil y muy sencilla la puntadita espero que les agrade y si fue así mis amigas regalenme un me gusta y nos vemos en el próximo tutorial muchísimas gracias por su atención gracias 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 gracias